Música Antes de empezar el programa del día de hoy, ustedes estaban viendo en sus pantallas la audiencia del caso Medusa, que ya es tradición de nosotros ponerlo, compartirlo con ustedes en el canal de YouTube, precisamente porque es uno de los casos judiciales a los que en este espacio le damos seguimiento. Martes y viernes están las audiencias del caso Medusa, que una vez concluyamos el programa del día de hoy, van a seguir viendo cómo se ha estado desarrollando. Y precisamente con relación al caso Medusa, ayer la Corte de Apelación del Distrito Nacional emitió una decisión. Una decisión que siempre les digo que los casos grandes de corrupción o los casos que involucran a personas que tengan algún poder adquisitivo, ya sea político, económico o empresarial, los casos de corrupción son interesantes porque sentan incluso precedentes o dan decisiones que en la práctica se pueden utilizar o aplicar a otras personas imputadas en los procesos. Lo que siempre hemos dicho es que en este tipo de casos, los que se benefician de estas prerrogativas que la ley contempla y que establece para todos los que son subyúdices, en la mayoría de los casos se aplica a quienes más pueden, a quienes más recursos tienen, quienes más abogados pueden pagar, quienes más abogados pueden recurrir ante los tribunales y plantear esas instancias. Ayer la Corte de Apelación decidió que el ex procurador Yanalain Rodríguez permanecerá en arresto domiciliario, permanecerá con el grillete electrónico, pero le da permiso para salir de su casa e ir a trabajar a su oficina privada dos veces a la semana. Es decir, que miércoles y jueves Yanalain Rodríguez podrá ir a su oficina privada, que ya la dirección le fue suministrada al tribunal, porque eso tiene que quedar establecido en un horario de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Él puede estar fuera de su vivienda, que es donde se le asignó cumplir la prisión domiciliaria, o el arresto domiciliario, no la prisión, porque la prisión es cuando ya hay una condena. El arresto domiciliario por este proceso hasta que decida un tribunal qué va a pasar con él. Entonces, ayer el tribunal entendió y benefició con el derecho constitucional al trabajo que tiene Yanalain Rodríguez y que en esas circunstancias, pues, él podrá ir miércoles y jueves a su oficina. Las audiencias del caso Medusa son martes y viernes. Es decir, que digamos que Yanalain Rodríguez estará fuera de su casa de martes hasta los viernes, porque ya las audiencias se extienden y el horario de audiencia es de 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, de acuerdo a la última decisión que emitió el tribunal. Es decir, que aunque esté en el tribunal no es que esté libre, porque está en el tribunal compareciendo, está en la parte del proceso. Entonces, los jueves, los miércoles y jueves podrá ir a su oficina privada. Hay medios que han establecido que podrá ejercer como abogado. De hecho, en la actualidad Yanalain no está impedido de ejercer la función de abogado porque su derecho constitucional no se le ha privado. Es decir, no hay una sentencia en ese sentido. Lo que él no ha podido es, digamos, ir a los tribunales, que creo tampoco lo hacía cuando ejercía la profesión de manera privada. O sea, que él podía ir llevando algunos procedimientos porque ese derecho, vuelvo y reitero, hasta el momento no se le había restringido. Si bien en la práctica no era posible porque para estar como abogado tenía que hacer algunas diligencias, una que otra cosa, él no la podía hacer estando, digamos, así en su casa. Ahora en su oficina se le reconoce el derecho al trabajo, que eso es una parte de que si usted va a ir a trabajar, usted va a estar en la oficina y va a estar trabajando en su oficina, pues tiene otra dimensión porque ya puede producir recursos. Hay que ver, entonces, hasta dónde es extensiva esta decisión del tribunal en cuanto a la parte laboral, porque tengo entendido que las cuentas del Procurador General de la República están bloqueadas en el sentido de que se pidió autorización judicial para que sus cuentas bancarias estuvieran inmovilizadas. Entonces, de ese derecho al trabajo que él tendrá, ¿cómo entonces se va a ejercer en la práctica los pagos? Vamos a decirlo en ese contexto. Si será en efectivo, de qué forma podrá hacerlo. No sé si podrán hacerle cheque para que vaya al sistema financiero también a disponer de ello, eso también es otra de las cuestiones que ya más adelante los abogados podrían explicar de cómo sería en la práctica. Mientras tanto, él va a poder ir a sus oficinas o a su oficina, porque es solo a una de ellas que tiene la autorización por parte del tribunal a que pueda ir. En ese sentido, el Ministerio Público se pronunció en la noche de ayer cuando el tribunal emitió la decisión. Y yo quiero que ustedes escuchen lo que dijo la magistrada Mirna Ortiz, quien es la encargada de litigación del Ministerio Público y es parte de quienes están llevando el procedimiento en cuanto a esta variación en cierta medida de la medida de coerción que tiene el ex procurador general de la República, Yanalá y Rodríguez. A la tarde de hoy, como hemos visto, el tribunal acogió parcialmente el pedimento de la defensa de Yanalá y Rodríguez, atribuyendo algo constitucional a lo que efectivamente es el derecho al trabajo. Sin embargo, para el Ministerio Público surge la pregunta entonces, si todos los ciudadanos son iguales ante la ley, eso querría decir que todos los demás ciudadanos que también están sometidos a un proceso judicial deberían tener los mismos derechos. Pero vemos que sin embargo, aunque somos respetuosos a las decisiones de los tribunales, este derecho no se tutela de igual forma para otros diputados. Así que seguimos viendo los privilegios a los que son sometidos estos imputados cuando se trata de estos grandes procesos. Y nos pareciera que el derecho entonces no se aplica igual a todos los ciudadanos. Somos respetuosos de las decisiones de los tribunales y ya analizaremos los próximos casos. Gracias. Bueno, ya ustedes escucharon lo que dijo la magistrada Mirna Ortiz. Es decir, que el Ministerio Público reitera que en este tipo de casos hay privilegios para los imputados en los casos de corrupción y ella plantea algo válido en ese sentido. Es decir, si los privilegios solamente son para una parte. Y me permito porque también la Procuraduría anoche mandó la nota de prensa conteniendo lo que decía la magistrada Mirna Ortiz respecto a esta resolución. Dijo, en la tarde de hoy, como hemos visto, el tribunal acogió parcialmente el pedimento de Jean Alain. Entonces, aunque somos respetuosos de las decisiones de los tribunales, este derecho no se tutela de igual forma para otros imputados. Así es que seguimos viendo los privilegios a los que son sometidos estos imputados cuando se trata de estos grandes procesos y nos pareciera que el derecho entonces no se aplique igual a todos los ciudadanos. Esto dijo la magistrada Mirna Ortiz en el sentido, y es realidad, si nosotros vemos el sistema penitenciario dominicano, que en la actualidad hay más de 27.000 privados de libertad, de esa cantidad unos 16.000 o 17.000 están en condición de privados preventivos, presos preventivos, los presos preventivos no tienen, digamos, estas facilidades que se ha dado en este caso del exprocurador. Que vuelvo y reitero, son, digamos, prerrogativas que están en la ley, la ley lo contempla, hasta el momento entendemos que los tribunales hacen un ejercicio de aplicación de la ley. Lo que sí siempre vemos es que la aplicación de la ley es inequitativa, o sea, no se aplica igual para quienes menos oportunidades o menos recursos tienen o menos, digamos, vínculos tienen para los procesos judiciales, a diferencia de otros que sí tienen poder adquisitivo económico, político, social, en donde a ellos siempre se les reconoce su derecho a que la prisión preventiva es la excepción, que no pueden estar privados de todas las libertades, que las garantías que establece la Constitución y que el debido proceso, que todos siempre vamos a abogar porque sea así. Yo la parte positiva que siempre veo en los grandes casos de corrupción es que por lo menos dejan una decisión a la cual en lo adelante los que tienen menos beneficio, es decir, los menos pudientes, los que no pueden pagar, estos abogados que puedan ir constantemente a los tribunales a demandar para que la ley o las medidas de coerción sean diferentes, entonces se quedan para quienes ya en un futuro tengan un defensor público, y los defensores públicos son muy buenos, de hecho la Defensoría Pública ha preparado excelentes abogados que en materia penal, de hecho algunos han dejado de ser defensores públicos y ejercen de manera privada y les va muy bien por la excelente formación que tienen a través de la oficina de la Defensoría Pública. Uno lo que aspira es que, digamos, los defensores públicos cuando tengan casos de imputados que por la magnitud del hecho o por condiciones de salud, por condiciones propias del procedimiento, pues ellos también puedan recurrir a los tribunales y pedir que se les varíen estas medidas de coerción a los otros imputados que hay en la República Dominicana, a los otros presos preventivos que no gozan con el favor que tienen, los que están en estos grandes casos de corrupción. Es decir, que uno de los aspectos siempre positivos, y vuelvo y reitero que digo, de estos procedimientos, es que pueden establecer decisiones que puedan servir a la mayoría. ¿La aplicación de la ley es equitativa en ese sentido? No, no lo es y todos lo sabemos. Hay un dicho que dice que la justicia es descalza y es como la serpiente que pisa a los que andan descalzos. Es como algo así que siempre dice mi papá, lo parafrasea. Ahora lo parafraseo, pero no lo estoy diciendo exactamente como él lo dice, pero entienden el sentir. Entonces, de momento va a poder ir a hacer su derecho al trabajo, el ex procurador general de la República, mientras en el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, pues se conoce la solicitud de apertura a juicio, que ya el Ministerio Público tiene desde hace varias semanas leyendo lo que son los aspectos relacionados a las pruebas que aporta en el proceso. Terminó de leer todo lo que es la acusación de manera formal y lo que ha decidido el tribunal es que el Ministerio Público continuara leyendo las 12 mil, más de 12 mil páginas que tiene el expediente y en ese proceso se va a tomar un largo periodo de tiempo para que al final se emita una decisión. Durante ese procedimiento también se le ha pedido al juez de que una vez vaya a emitir la sentencia, pues que la sentencia sea lo más concisa posible, es decir, que no tenga que tener que también emitir una sentencia que tenga más de 12 mil páginas explicando lo que ha presentado el Ministerio Público. Es decir, que a medida que va pasando el tiempo vamos viendo también cómo van cambiando y variando las cosas. En otros procesos judiciales tan extensos, lo que ha hecho por lo regular la barra de las defensas y los imputados es decirle al Ministerio Público simplemente, y lo ha dicho, y recuerdo que las juezas así lo han establecido, lea su acusación y luego entonces ya lo demás muchos lo dan por leído. En este sentido, uno de los imputados dijo que no, que quería que se leyera de manera íntegra la acusación. El Ministerio Público así lo ha decidido y mientras tanto entonces tenemos que esperar un largo periodo de tiempo hasta que concluya la parte del Ministerio Público. Luego entonces van los abogados querellantes, ya sea tanto de parte del Estado como la Fundación que se querelló en el procedimiento y luego los más de 40 imputados tendrán que responder uno por uno a toda la acusación que ha presentado el Ministerio Público en ese sentido. Es decir, que no sabemos cuándo va a terminar la audiencia del caso Medusa. Mientras tanto, el ex procurador Yanalai Rodríguez ya tiene dos días más para salir de su casa, es decir, para poder ir a su oficina, ejercer el trabajo de manera formal, que es parte del derecho constitucional al trabajo. Hay quienes han dicho que el derecho constitucional, hay que diferenciar entre un derecho fundamental y un derecho constitucional. El trabajo es un derecho constitucional, está en nuestra carta magna y es lo que han hecho los tribunales en ese sentido. Lo que sí hemos visto es que no es lo mismo aplicar el derecho constitucional a quienes menos pueden contra quienes más oportunidades o menos recursos tienen que hacer para hacer valer sus derechos ante los tribunales. Hacemos otra brevísima pausa y al regreso tenemos más. Gracias por ver el video.